Carlos, que la educación, mientras nuestros niños no puedan tener una buena educación de contenidos, de matemáticas y valores cívicos, nuestras instituciones seguirán funcionando tan mal como lo estamos viendo. Por eso hemos invitado al presidente del Consejo Nacional de Educación, el señor Luis Lescano Sáenz, para que nos abre en particular de una iniciativa que no tiene precedentes en el consejo que él preside, que es una acción con docentes para formarlos, a sensibilizar a los alumnos a lo que significa el cambio climático. Señor Lescano, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días. Muchísimas gracias. Antes que nada quisiera expresarles el agradecimiento del Consejo Nacional de Educación a ti, Fernando y a Carlos, por este espacio que permite relevar un aspecto importante que nosotros consideramos, entendiéndose que desde el Consejo Nacional de Educación nosotros lo que hacemos es articular, formular y promover los proyectos educativos de la región sobre la base de un proyecto educativo nacional que nosotros promovemos, entiéndase, Fernando, como la política nacional educativa del país, de cumplimiento obligatorio y de mención nacional. Esa es la importancia del proyecto educativo nacional, que se escala a nivel de gobiernos regionales y a nivel de gobiernos locales. Nosotros el año pasado consideramos que como toda urumana el proyecto educativo nacional debía de actualizarse y pensamos que la actualización debía de venir por un problema tan importante y además sobre el cual la educación ha estado alejada, el tema de la sostenibilidad ambiental. Es cierto que en el proyecto educativo nacional tenemos cuatro propósitos, uno de ellos es el de la sostenibilidad ambiental. Decidimos, por tanto, enfocarnos en la sostenibilidad ambiental. En los meses de agosto y septiembre del año 2023 estuvimos en todas las regiones del país, absolutamente en todas las regiones. Nos reunimos con las autoridades educativas, con las autoridades civiles, con organismos que también apoyaban y vinculados con la educación, incluidos con el tema del medio ambiente, y pudimos recoger, con más de 300 personas que se reunieron con nosotros, recoger e identificar los problemas medioambientales en cada una de las zonas de acuerdo a sus contextos. Y, por supuesto, evidenciamos que había en el norte, por ejemplo, problemas de lluvias en la sierra, problemas de sequía, pero en todas las regiones se advertía un tema que nos parece relevante informar, la falta de conciencia ambiental. Eso a nosotros nos permitió, Carlos, nos permitió, entonces, preparar un encuentro nacional que hicimos el año pasado para visibilizar esta información que habíamos recogido y que la concluimos en unas recomendaciones de política de cambio ambiental recogidas, evidenciadas en todo el país, con la gente de todo el país. Esas recomendaciones, evidentemente, están dentro de un marco declarativo a manera de información. Pero ahora lo que estamos haciendo es, con tres talleres que ya comenzaron en Lima, hoy día termina un taller de tres días, en Cusco y en Lambayeque, la próxima semana, de tres días cada uno, con 53 horas de certificación, capacitando a docentes en temas de desarrollo sostenible, cambio climático, identificando temas de lo que ha pasado, aterrizando al Perú y los proyectos que puedan surgir, con expertos que están viniendo de la Oficina de Educación Climática de París con experiencia en distintos continentes. Nos parece una excelente iniciativa, señor Lescano, pero también hay otra serie de iniciativas, otro grupo de iniciativas que no son tan buenas, que digamos, y que vienen de parte del Congreso de la República. Sobre ese tema, le pregunto, ¿ha habido una ley que se ha aprobado en el Parlamento y que autoriza el nombramiento directo de docentes que cuenten con tres y cinco años de servicios en el sector educativo? Esto, se calcula, beneficiaría a unos 200.000 docentes contratados. Hablamos de nombramiento directo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Le voy a dar la opinión del Consejo Nacional de Educación, como ente colectivo. Nosotros nos hemos pronunciado sobre este tema seis veces. Tenemos seis comunicados, tres en el año 2023, tres en el año 2024. Y estos comunicados se sustentan por temas de principio. Lo que se está cuestionando con estos proyectos de ley es básicamente un tema relevante, porque es un componente vinculado con la educación misma, con la formación misma, que es el tema de la evaluación. El acceso, la evaluación, la capacitación, el nombramiento está regulado en la Ley de la Carrera Pública Magisterial. Allí se establecen los mecanismos y los procesos que tienen que seguirse para la incorporación de docentes. Esa es la ruta que tiene que seguirse. La evaluación se da en los docentes, se da en los estudiantes, se da en las instituciones educativas. No es posible entender un sistema de educación de nivel básico superior si es que no hay una medición de los progresos en la formación de los estudiantes. Por eso es que hay exámenes, por eso es que cuando uno se titula tiene que pasar por una prueba de tesis. ¿Pero esta iniciativa es contraria? No, lo que quiero decir es que efectivamente, ¿cómo se puede permitir que no hayan evaluaciones de acuerdo a la Ley de la Carrera Pública Magisterial que ha tenido buenos resultados, cuando el concepto de evaluación está para docentes, para estudiantes y para las mismas instituciones educativas? El sistema de acreditación es pasar por procesos de acreditación que implican ir a una ruta de la mejora continua de la calidad educativa con dos etapas muy importantes, la auto-evaluación y la evaluación en las instituciones. ¿Cómo podemos nosotros entonces sustraer el elemento de evaluación en el tema para los docentes que están directamente vinculados con la formación de los estudiantes? Tomamos nota, señor, entonces, lescano que esta ley contradice la política nacional de educación. Ustedes nos han recordado, se han manifestado contra esta automatización en los nombramientos sin pasar por exámenes en seis oportunidades. Precisamente los talleres de los que nos ha dado cuenta requieren maestros abiertos a una formación permanente. Pero el problema es, por mucho que sean formados, no hay mucho espacio en el currículo de nuestras escuelas. Estos maestros formados en los talleres que nos ha dicho usted se hacen con el apoyo de una institución especializada francesa. ¿Cómo van a poder materializarse en las escuelas? Los niños y los docentes son sensibles. Ellos saben que hay un problema que será más grave entre 10, 20, 30, 40 años. Nosotros quizás ya no estemos ahí, pero ellos sí. No hay espacio en el currículo. ¿Cómo resolver este problema? Somos conscientes, efectivamente, de que tenemos un currículo en donde no se ha incorporado esta preocupación por el cambio climático y por enfrentar estos problemas en donde el Perú es especialmente sensible, especialmente sensible por su biodiversidad. Somos un país vulnerable. Efectivamente, uno de los objetivos de estos talleres es que se recomienden a las autoridades educativas al Ministerio de Educación que se incorporen transversalmente en la educación básica, educación superior, en las mallas curriculares, temas, cursos especializados del medio ambiente. Por eso las capacitaciones con los docentes. Para que esto se replique con otros docentes, se replica a los estudiantes, tomemos conciencia del medio ambiente, un tema que mucha gente lo ve a futuro, pero el futuro no es nuestro. Estamos hablando de futuro ahora. Hay muchos colegios, algunos de los colegios he podido visitar, recuerdo uno hace poco en Puente Piedra, que tienen huertos ecológicos. Los alumnos salen y miran las plantas y estudian qué relación hay entre unas a otras, cómo se les debe regar, cuál es el efecto del clima sobre ellas. ¿No debería generalizarse esta presencia de huertos ecológicos en todas las escuelas de nuestro país que tengan el espacio naturalmente? Evidentemente, nosotros justamente los talleres que estamos realizando en Lima, estos tres talleres, lo estamos haciendo en el Parque Ecológico de Surco. Todos los niños de las escuelas van viendo qué son talleres, qué cosas es reciclaje. Me parece una excelente idea que en este caso Surco lo ha viralizado. Lo escogimos como un lugar precisamente para dar el mensaje que necesitamos estar en contacto y cuidando la naturaleza. Mucho éxito entonces en estos talleres y mucho éxito en general. En su gestión como presidente del Consejo Nacional de Educación son 12 miembros que velan, como nos lo ha dicho a propósito de la pregunta que le hizo Carlos Villarreal, porque se respeten criterios y exigencias, porque el objetivo es que estos niños reciban la mejor educación posible y eso requiere respetar el principio de meritocracia. Muchas gracias, señor Leascano, por su presencia acá. A ustedes. Éxito, repito, una vez más en el Consejo Nacional de Educación. Vamos a hacer una pausa, Carlos, y entramos al sacramento final de Ampli. Sí. Sí. Gracias.